Te alabo al modo de María, yo te amo al modo de María, te sigo al modo de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se esturgó ante estas palabras y se preguntaba qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo, No temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso, pues yo no conozco varón? El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó, Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. También nosotros somos, al modo de María, visitados constantemente por Dios. Probablemente no sea la visita del arcángel Gabriel, pero Dios nos visita y nos quiere llenar siempre de gracia y bendición. La causa de nuestra alegría es que somos constantemente regalados, regaladas de bendiciones. Quizás a diferencia de la Madre de Jesús, nosotros no siempre somos conscientes de esos dones, no siempre somos capaces de agradecerlos y otras veces tristemente queremos adueñarnos de las dávidas divinas. Pidamos, a pesar de nuestras preguntas, si hasta María pudo preguntar, que podamos finalmente acceder a esas visitas y decir con María, hágase en mí. Somos los siervos, las siervas de Dios. En este mes bendito volvamos a decir, al modo de María, hágase en mí. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.